Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Black Trends. Recuerden que cada semana analizamos una tendencia para ti y la ponemos totalmente a tu disposición. Yo soy John Black. Y yo soy Fernanda Rocha. Y el día de hoy vamos a platicar de una tendencia muy interesante, el futuro de la ciudad. Y vamos a iniciar con un proyecto que a nosotros nos había emocionado totalmente. Vivimos durante casi cuatro años en Querétaro, una de las ciudades a la periferia de la Ciudad de México, en el Bajío de la República Mexicana. Que por cierto acaba de ser nombrada una de las ciudades creativas. Así es. Y en ese momento había nacido un proyecto muy interesante en donde se discutía qué iba a ocurrir con la conexión entre ciudades. Hoy las ciudades están conectadas vía terrestre, a través de sus carreteras, vía férrea, a través de sus ferrocarriles, vía aérea, a través de los aviones. Pero había ocurrido una idea fascinante en la mente de Elon Musk, que era cómo conectarla a través de un tren que puede ir a una velocidad espectacular. Y es así como nace el proyecto Hyperloop. Virgin, la compañía de Richard Branson, se interesó tanto en el proyecto, que hicieron esta primera visualización de cómo puede ser de manera conjunta un proyecto, en donde Hyperloop, de Elon Musk y Virgin podrían participar para hacer un proyecto beta. El objetivo era conectar la Ciudad de México con Querétaro y Guadalajara en un trayecto en donde entre la Ciudad de México y Guadalajara iba a ser de 48 minutos, cuando el trayecto es de más de 6 horas, si lo haces por vía móvil, en coche, o una hora en avión. Es decir, iba a ser mucho más rápido que irte en avión. Obvio, iba a conectar a la Ciudad de Querétaro por medio. Y eso era un proyecto que definitivamente nos dejaba ver cuál era el futuro de la transportación terrestre. Y va a ser a través de estos mecanismos de alta velocidad o trenes de alta velocidad que definitivamente van a hacer que las distancias se acorten. De hecho, se ha pensado, como bien mencionabas, que todo el Bajío se interconectara. Es decir, iba a haber escala o parada en Guadalajara, en León, en Querétaro. Y incluso se pensaba no solo el tema de la movilidad y la conexión, sino qué iba a haber alrededor y cuál era la infraestructura que se iba a construir alrededor de esta vía, no sé, de Hyperloop. Y todos los beneficios que al parecer este proyecto tenía, ¿no? El objetivo es que cada una de las ciudades tocadas, ¿no? Fuera una ciudad que pudiera desarrollar un hub de emprendimiento de la Ciudad de México hacia Querétaro, que era el primer destino. Luego de Querétaro, su siguiente punto de destino era León. Y luego de León ya iba a conectar directo a la Ciudad de Guadalajara. Creo que una zona donde en México están ocurriendo temas de innovación, la industria aeroespacial está en ese lugar, iba a ser un proyecto fascinante. Y creo que es una gran discusión sobre los futuros que siguen respecto a la transportación. Uno de los proyectos importantes de transformación humana y de transportación humana es uno que está pasando ahora en Reino Unido con tecnología alemana. Se llama Lilium Jet. Es el primer autobolador, Fer. Y eléctrico adicionalmente. Entonces está cumpliendo muchas de las promesas sin cumplir o las llamadas promesas sin cumplir que apuntaban desde estas historias de ciencia ficción hasta el día de hoy. Este primer autobolador puede utilizarse como vehículo de tierra, pero también se desplaza de manera vertical. Tiene una velocidad de 300 kilómetros por hora, así que puedes estar literal viajando a la velocidad de un auto de Fórmula 1. Es increíble la velocidad. Y va a ser una hora entre Londres y París. O sea, imagínate recorrer esta distancia en tan corto tiempo a través del aire. Y como dice Fer, también se va a administrar automáticamente. Se está trabajando para que no haya pilotos y solamente estos Lilium Taxis estén disponibles con rutas fijas o hacia donde te vayas a desplazar sin que ningún ser humano tenga la necesidad de operarlo. Vamos a estar viéndolo comercialmente hablando en el 2025 en las calles. Uno de los grandes saltos respecto a la arquitectura es la cercanía que vamos a tener con el mar. Muchos de este diseño que están viendo ahora mismo en pantalla son diseño de distintas perspectivas de cómo va a ser esta convivencia marítima. Algunos van a vivir justo en las costas, pero también otros van a estar viviendo bajo el agua. Hay uno de los grandes saltos de la tecnología es que no solamente está evolucionando la arquitectura a un tema intraterrestre, sino subacuático, que esa es una nueva tendencia importante en cómo vamos a estar conviviendo en estos nuevos ecosistemas. Y en realidad esto también se origina por la necesidad de sembrar y encontrar nuevos lugares donde producir alimentos. Es decir, con todo esto que hemos venido hablando y que hablamos el episodio pasado sobre qué está pasando con la carne y toda la comida, pues también se están preguntando en generar y crear plantíos en el desierto, por ejemplo, o en las costas o cerca del mar. Es decir, también estamos buscando no solamente soluciones de vivienda en estos lugares, sino también cómo se sostienen y cómo se mantienen estos ecosistemas en estos lugares donde usualmente el ser humano no está hecho físicamente para vivir ahí. Otro de los proyectos de las ciudades es lo que Uber está hoy día dibujando hacia el futuro. Estamos hablando de un concepto que se llama Connect Skyport. No son aeropuertos, son Skyports. Si de alguna manera van a existir estos autos voladores que ya vimos a la compañía pasada alemana que está logrando transportarse a Reino Unido, Uber se dio cuenta que tiene que construir estos Skyports, lugar donde lleguen estos autos. Y no van a ser aeropuertos, van a ser lugar de aterrizaje y abajo de ellos va a haber todo un co-living space, centros comerciales, oficinas, casas. Entonces va a privilegiar que evidentemente el manejo aéreo sea importante, pero sin importar lo que ocurre debajo de este cielo aéreo. Uber está ahora mismo trabajando en este proyecto y ellos esperan empezar a desarrollar sus primeros Skyports después del 2025. Otra tendencia también importante son los aeropuertos verticales, que también Uber ha venido pensando en cómo va a ser esto. Si ven la imagen suena impresionante, ya no son estos aviones que necesitan pista para poder tomar una velocidad adecuada y despegar, ahora son aviones que pueden hacer movimientos horizontales, verticales y aterrizar. No necesitan pista. Es que en realidad no sería aterrizar, ya tendríamos también inclusive que cambiar el concepto de aterrizaje, porque el acto de tocar la tierra es lo que llamamos aterrizar, pero esto apunta a que nunca tocan tierra, es decir, se incrustan o se conectan en un nodo, por llamarlo de alguna forma, y entonces ahí es donde descansan, como se puede ver en la imagen. Entonces, en realidad también incluso nuestras palabras y la forma en la que nos referimos al acto que los aviones ejecutan cuando llegan a tierra, pues también tendría que cambiar. ¿Cómo te gustaría que sea? ¿Sería apodizar? No sé. ¿Por qué te estacionas en un pod? Es algo que están hoy mismo arquitectos de todo el planeta empezando a imaginar cómo van a ser estos centros de transportación aérea. Y hay una cosa que nos vuelve locos, Fer, muy fuerte. El tema de las ciudades marca en lugar de ciudad-estado. ¿Qué quiere decir? Que tú, de hecho, a ver, tampoco es que estamos diciendo locuras. Actualmente cualquier ser humano del planeta con la cantidad suficiente de dinero puede comprar una masa de tierra o un terreno y hacerlo país. Es como un derecho universal del ser humano que tenemos en este momento. Hay un derecho global. No sé, hay que investigar más quién lo hizo, quién lo inventó y por qué está ahí. Pero sí existe que cualquier ser humano del planeta pueda comprar un pedazo de tierra y hacerlo país. Por eso es que el Vaticano es una ciudad, porque se puede. Entonces, entre que ya se puede y que hoy en día cada vez hay más personas con mucho más dinero, ¿no? Tenemos a las cinco grandes que están lideradas por Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates y estas personas que son multimillonarias. y que, de hecho, recientemente Facebook compró esta isla o esta parte de isla en Hawái, pues yo le veo dos salidas a esto. Es decir, no solamente una marca puede comprar un pedazo de tierra y hacerlo el país Facebook o la ciudad Facebook, sino qué va a pasar dentro de esos países. Y yo a esta pregunta yo le veo dos salidas. Por un lado, si yo fuera cualquiera de estos millonarios, cuando estoy intentando pensar qué haría con ese pedazo de tierra, uno, pues metiría ahí como servidores y toda una infraestructura tecnológica para que eso se vuelva un nuevo mecanismo de, como lo que hace Suiza hoy en día, de lavado de dinero. Paraísos fiscales. Paraísos fiscales, pero en lugar de paraísos fiscales, lo haría más complejo. Es no solo un paraíso fiscal, sino también un paraíso de privacidad. Información que nunca quieres que nadie vea. O sea, como la privacidad va a ser el nuevo petróleo. Dicen que son los datos, pero yo la verdad creo que no. O sea, los datos ya cualquiera los puede tener. Creo que es más bien al contrario. El tema de la privacidad va a ser como un nuevo lujo. Ajá, es un nuevo lujo, pero el petróleo está en los datos. Ah, bueno, sí. Velo así. Facebook hoy está atravesando problemas de regulación. Lo que es normal, porque es el conejillo de indias del futuro. O sea, Facebook está en un país llamado Estados Unidos. Pero ¿qué creen? Empieza a tener un peso más fuerte. Es decir, el concepto Estado-nación. Que ese es el segundo camino. Ya te me adelanté. Ya se fue. Y el otro es empresa-nación. O sea, hoy a Facebook, que puede estar generando más riqueza que muchos países del planeta. De hecho, el dinero que hoy genera es mucho más del presupuesto anual de muchos países que conocemos. Va a llegar a un punto donde va a ser más grande que el país que lo reside. Y si este país que lo reside le pone las reglas para que no siga creciendo esta compañía, ¿adivinen qué va a hacer? Se va a mover. No va a luchar contra este país. Va a decir, ok, voy a poner mi sede en una isla que me inventé donde caben 15 mil seres humanos y voy a crear mi país Facebook. Y en ese lugar las reglas las pongo yo. Opero yo. Meto mis servidores yo. Creo mi economía yo. Hago mi innovación yo. Y vivo para mí. Y además puede que incluso se dé el lujo decir. Y además para si quieres venir a visitar porque además hay un B-Site Business en donde, ok, todo el mundo va a querer visitar el nuevo país Facebook porque a mí me gustaría. O sea, como que te lo imaginas y dices, güey, a huevo que sí iría. Entonces tú puedes poner un nuevo, ¿cómo se dice esto? Un nuevo pasaporte. O sea, hay muchas implicaciones alrededor. Ahora chequen esto. Ya está pasando. Antes la NASA era la compañía más importante de exploración espacial. Hoy ya no lo es. Hoy es SpaceX. Una compañía privada. Prácticamente el poder del Estado-Nación se ha diluido en los últimos 20 años llegando a niveles ridículos de operación. Vemos con total lógica que Amazon, que equivale a más dinero que Portugal o Apple, que vale más o genera más dinero que Bélgica como país o Alphabet, que es Google, genera mucho más dinero que Nueva Zelanda y así podemos seguirnos compañía tras compañía que hay en el mundo y saber que valen más. Por ejemplo, Santander como banco genera más dinero que Colombia. Chéquenlo. Países comportándose en un Estado donde no pueden seguir sustentando el ritmo que llevaban en términos de administración pública. Pero ahora compañías que han abrazado la innovación, la tecnología, una nueva administración a base de la creatividad y que los países viejos, los administradores viejos, no logran entender, es sin duda un salto orgánico y natural en el futuro de este planeta. Vamos a estar viendo el país Facebook, el país Google o los países ya brandeados como marca. Sí, exactamente. Hablando de esta tendencia de Water Living, hay otras tendencias que me encantaría como poder repasar. Una de ellas es un proyecto que se llama Ogas. Vean lo que está pasando. Es un Ocean Espiral. Lo que hay adentro de este Ocean Espiral es que al interior es toda una ciudad. Es como intraacuático, ¿no? Sí, subacuático. No, porque sub es superficial. Entonces... Intra. Intra. Está adentro del mar. Entonces, esta idea es como un poco... Pues creo que es como este anhelo de poder conquistar nuevos territorios, pero además también como encontrar la viabilidad tecnológica, sobre todo si pensamos que detrás de esto hay japoneses, pues ellos creo que son de los primeros países del mundo que van a sufrir esta... o que ya están sufriendo este nivel de sobrepoblación porque su territorio es muy pequeño si lo comparamos con otras partes del mundo, entonces... o con otros países. Entonces, ellos están justo ahora explorando qué pasaría con estos espirales que están dentro ahora como lo ven en el video, que están dentro del mar y que ahí hay una ciudad que puede soportar en este momento 5.000 personas, pero bueno, vaya, si esto se logra evidentemente es replicable, es como una célula, ¿no? Y además es una ciudad autosuficiente. El tema, no sé, o sea, sí entiendo que es una ciudad autosuficiente, pero lo es para el ser humano, pero que no sabemos qué implicaciones puede y va a tener esto sobre la vida marina que es la que originalmente vive ahí, ¿no? Y si volteamos a ver la tierra, que es lo primero que hemos conquistado a nivel ecosistema, pues ya vimos lo que le hicimos, ¿no? Entonces, pues es que justamente este tipo de ciudades responden a ese tema de ya no podemos vivir. Probablemente la siguiente ciudad sea subacuática by Google, ¿no? Imagínate. Sí, exacto. O sea, es como de, oye, ah, no me vendes un pedazo de tierra, ok, compro un pedazo de mar. Y ahí ponen sus espirales y de repente empieza con una espiral, pero ya creaste un ecosistema de diez espirales donde cada espiral son cinco mil personas. Entonces, sin duda, sí hay un tema, un debate importante sobre cómo van a lucir estas ciudades y cómo la humanidad va a conquistar estos nuevos espacios. También Uber viene a trabajar en proyectos. Con su Scoober. El Scoober es un tipo Uber, auto, solo que ahora es acuático. Entonces, lo que hace hoy en día es no te conecta a ninguna ciudad marina, ¿no? Claro. No hay nada abajo, pero si tú quieres hacer un viaje a la parte interna del mar, conocer el piso marino. Sí, es un tipo oportunidad de bucear, ¿no? Pero a nivel más profundo, es como un mini submarino. Es un mini submarino. Es un mini submarino, creo que es la forma correcta. Sí. Entonces, que rentas como Uber. Que rentas como un Uber, entonces te lleva ahí. Lo veo hoy mismo como un servicio turístico, en lugar de que te lleve el señorcito este a pasear ahí y darle una buceada, te lleva a Uber a sumergirte en el ecosistema marino. Claro, pero imagínate que en este momento ya es 2040 y ya existe esta espiral. Entonces, vas a visitar la espiral de... Claro, la de Google. Cancún contra la de Google y tu transporte abajo del agua va a ser este tipo de cosas. O sea, imagina dónde puede evolucionar. O sea, no estamos hablando de ciencia ficción, son cosas que ya están comenzando a suceder. Aquí en la Ciudad de México hay un proyecto de diseño intraterrestre. En la plancha del Zócalo, capitalino, acaban de hacer una propuesta, bueno, no acaban, tiene dos años que tiene este proyecto y crearon todo un diseño arquitectónico hacia el interior. Lo cual aquí nos... La primera vez que conocimos este proyecto, John y yo nos cuestionábamos de, oye, de por sí, abajo de toda esa explanada, pues está lleno de reliquias, vamos a llamarle, de lo que fue la gran Tenochtitlan. Entonces, imagínate todo lo que se podría encontrar si excavan a este nivel de profundidad, porque tengan presente que, como están viendo en pantalla, este es un proyecto intraterrestre, entonces no es como que van a excavar poquito. Yo no sé si realmente el suelo, y eso ya es una cosa más técnica, el suelo daría para que puedan excavar, porque recordemos que antes todo esto era agua, ¿no? Y de hecho, en las imágenes que están viendo ahora mismo, pues se ve como que las pirámides, como los vestigios de las pirámides que seguramente encontraríamos al excavar más profundo, ¿no? Porque recuerden que todas las construcciones que tienen que ver con las pirámides, al menos en esta región del mundo, están construidos pirámides sobre pirámides, porque tenían la idea como de reiniciar ciclos, entonces quién sabe lo que podríamos encontrar. Es una hipótesis que ahora mismo no solo se está planteando para la Ciudad de México, hay muchas otras que están buscando esta posibilidad y que también están conectadas a otras zonas también de las ciudades mismas que ya tienen estos desarrollos suburbanos, ahora sí. Es una locura, pero es otra de las grandes ideas sobre cómo podría ocurrir. Inclusive varias compañías bajo esa idea están pensando en colocar oficinas bajo tierra. Eso me parece mucho a... ¿Te acuerdas de este virus que se desata y es un videojuego? Umbrella Corporation. ¿Ves que tenía abajo todo su desarrollo? Bueno, se sospecha que muchas de las FBI y todas estas sillas tienen como estos edificios intraterrestres, ¿no? Bueno, claro, pero ahora va a ser ya como comercial. Ajá. Este tipo de colmenas que existen hacia abajo y los arquitectos del mundo están tomándolo muy en serio. Ha habido proyectos muy puntuales que han desarrollado hipótesis y escenarios. Y creo que este es el escenario no sé si verlo más exagerado, surrealista. Como el más loco, ¿no? Sí. Esa es como la palabra. Es muy loco. La idea es... El proyecto se llama Analema Tower y el Analema Tower quiere traerse un asteroide que está en este momento cercano a nuestra órbita. Ir por él, controlarlo y entonces a partir de este asteroide construir una edificación del asteroide a la Tierra. Pero que nunca toque Tierra, sino que se permanezca flotando en una órbita artificial generada alrededor del planeta. No es una órbita artificial, es una órbita controlada. Porque la órbita ya existe, ¿no? El proceso gravitacional no es que nos creamos tan chingones, o sea, no se puede gobernar, pero sí es intentar controlar la velocidad y la forma en la que está la órbita, ¿no? Definitivamente se convertiría en la edificación más grande de la historia de la humanidad. O sea, el proyecto es más grande que la murida china. No hay una sola construcción que se asemeje el nivel de ambición que pretenden este tipo de proyectos. Sin embargo, ya empezaron a vender el proyecto, o sea, ya están en la fase de buscar los recursos para ir por este asteroide porque hay solo una oportunidad muy puntual para ir por él. Y es como, ok, ya lo traemos, ¿cómo hacemos que no explote contra la Tierra? Es como, es un tema fascinante. Pero lo otro es, ya que lo tenemos, ¿cómo hacemos que la construcción comience a hacer estas, esta construcción? Pensé, imagínate construir algo tan grande. No, y además, o sea, de verdad es una locura. No estoy diciendo que sea imposible porque no tengo el conocimiento técnico, científico, para decir que es imposible, pero sí creo que es una locura. o sea, no solamente porque al estar flotando fuera de la Tierra, pues tendría que estar adecuada para que tú como humano puedas sobrevivir en esas condiciones, ¿no? Y digo, por otro lado, en otras investigaciones se está hablando mucho de cómo va a mutar el ser humano si sale de la Tierra, porque ya está adecuado a este lugar. Entonces, estos proyectos se me hacen como este nivel, o sea, como, qué pasará ya con tus órganos si estás más de cierto tiempo ahí flotando en el espacio, o sea, cómo va a ser tu alimentación, cómo va, al final del día por eso le pusimos a esta tendencia el futuro de la ciudad, porque tiene muchas implicaciones, no nada más las edificaciones, la movilidad, sino la vida misma, la socialización, porque se entiende que en este edificio que quieren colgar de este asteroide, que eso es como un edificio colgado de un asteroide, básicamente, si lo tuviéramos que describir en menos de un tweet, entonces, se entiende que no va a haber convivencia social, no hay espacios de convivencia social, cada quien está como en una micro cápsula, pues ahí viendo al espacio, literal, pero no hay como que, no se ve un, espacios adecuados para la socialización, porque de hecho creo que ni se podría, ¿no? Sí, es un proyecto muy excéntrico, sin embargo, que la idea esté ahí, se esté tratando de desarrollar y que la están vendiendo, qué interesante, es como, vale, está muy interesante y como está la imagen, pues es excéntrico. Y llegamos a la parte final, algo que sí está ocurriendo y sobre todo en la parte de China, es que están construyendo estos city brains, ¿qué significan los city brains? Son ciudades inteligentes, donde prácticamente el nivel de conectividad ya está en 5G, el nivel de inteligencia de datos, está absolutamente controlado por computadoras, vigilancia, vigilancia, exacto, está a niveles absurdos y evidentemente este proyecto, tres ciudades en China son controlados, ya son city brains, uno de ellos, por ejemplo, la tecnología la puso Alibaba en términos de presupuesto y tecnología y eso en función del gobierno se convierte en un aparato no solo de administración de datos, sino también de control social, económico, político, de inteligencia, de movimiento de las propias ciudades, etcétera y vamos a estar viéndolo, por ejemplo, si tú te metes a LinkedIn hoy, a tu perfil de LinkedIn, ya hay un rank que te dice qué tan relevante eres para la plataforma, imagínate esa misma idea pero transportado a un tema de país y eso es un tema que a nosotros nos tiene prácticamente en nuestra agenda todos los días desde los últimos dos años y medio que este proyecto arrancó porque China se convirtió en el primer proyecto del planeta que administra a cada uno de sus habitantes a través de un software de calificación y que te va premiando y calificando conforme vas interactuando a la sociedad pagando impuestos siendo un gran ciudadano teniendo un empleo decente haciendo que socialmente seas aceptado Sí, como el capítulo de Nosedive de Black Mirror así exactamente pero en la vida real ¿no? o sea y sobre todo pensando en el tipo de gobierno gobernanza que tiene China ¿no? que no es democracia evidentemente y entonces pues también es como pensar este tema la ciudad también pues nos obliga a pensar cómo o quién debe administrar y si estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad por obtener ciertos beneficios y el concepto mismo que es privacidad hoy en día pues por eso tenemos a Facebook en esa situación ¿no? porque es justamente lo que se están preguntando eso va a originar dos cosas uno replantear qué significa privacidad y nuevos devices o nuevos gadgets para protección de la privacidad porque con toda esta cosa que ha pasado en Hong Kong por ejemplo ¿no? con estas manifestaciones y estos problemas que hubo por este tema y por muchos más que tienen con China pues evidentemente ya se volvió todo o sea yo no sé si ustedes vieron los videos pero busquen así Hong Kong Organization y cómo se organizó la gente para no ser detectada entonces hacían toda una estrategia o sea literal una estrategia para en este momento vamos a salir 50 personas todos agachados con paraguas y luego va a salir otro equipo que nos va a poner boletos en un poste y todo cada uno nosotros vamos a agarrar un boleto y eso es para meternos al metro sin pasar nuestra tarjeta ¿no? o sea un nivel de organización brutal que justamente era para no ser reconocidos porque evidentemente también en Hong Kong pues ya está todo lleno de cámaras con reconocimiento facial y entonces a todos los que detectaban pues sí la policía los perseguía los atrapaba y los encerraba entonces esto que están viendo en pantalla pues son proyectos que apuntan hacia proteger o protegernos ante el reconocimiento facial así es y es tecnología es moda son gadgets que es otra parte de la contracultura cuando esto se desate y decimos que es un hecho porque en verdad va a pasar en este momento se está desarrollando uno de los proyectos más ambiciosos en términos globales el proyecto Starlink Starlink es el gobierno de los Estados Unidos junto con Elon Musk al cual le han contratado este proyecto y su objetivo es colocar alrededor del planeta que es todo el espacio y esto es a través de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos se invirtieron mil millones de dólares para marzo del 2024 terminar este proyecto y el objetivo es dotar mil ciento cincuenta kilómetros de altura ochocientos satélites distribuidos en la fase uno y van a terminar siendo doce mil una vez concluido doce mil satélites rondando el planeta en órbitas órbitas ya preestablecidas con el objetivo de brindar internet a las zonas de cobertura que están abajo es decir no va a haber una zona del planeta que no tenga internet pero el tema de eso es podríamos decir ay que padre que bueno Estados Unidos haciendo estos proyectos evidentemente no evidentemente al poner ellos el internet pues absorberían o poseerían toda la información de todo el mundo lo cual significa que la siguiente guerra si es un Star Wars es una guerra intergaláctica es una guerra por el control del espacio aéreo del espacio universal y desde ahí controlar toda la interacción datos administración cuentas redes sociales dinero interacción o sea ya me imagino los nuevos drones saliendo al espacio intentando tirar hackear descomponer estos satélites ¿no? para fregar a Estados Unidos y sustituirlos por satélites rusos o sea ya esto ya podría dar es que esto tiene dos bandos que una vez lo dijimos el bando norteamericano que está haciendo estos proyectos y el bando chino que también tiene este tipo de proyectos bueno y en medio está ahí toda la tecnología infraestructura hindú bueno India de la India ¿no? es un nuevo geosistema una nueva organización geodivisión del mundo y el poder y en países como nosotros en América Latina tristemente estamos debatiendo si vamos a conectarnos a internet sí o no o sea es es interesante cómo se está despegando ahora ahora sí la cultura digital entre las naciones cuando esto ya cambió de control llegamos al fin de esto y hay tres cosas inevitables tema número uno las ciudades inteligentes son un hecho van a ser un hecho los países más avanzados del planeta van a querer gobernar a través de los datos van a querer espiar todas las transacciones digitales van a controlar todos los movimientos y flujos de información de dinero de pensamiento de contenidos y una vez que lo hagan van a controlarlo todo es la manera como la cual ellos están programándose para eso ¿qué países lo van a hacer? China que ya lo tienen activo a través de sus Smart Cities y Estados Unidos que está copiando este modelo y el plan de lanzar este Starlink es justamente para dar ese salto y ese golpe de autoridad es decir es inevitable vamos a caer ahora si bien es inevitable lo que lo que es dentro de este este concepto de inevitable que a mí no me gusta usarlo porque me parece en este planeta todo es un absurdo entonces para mí que el que hago sea inevitable para que no sea inevitable pero esa es otra conversación el punto al que voy es así como están estos proyectos que eso sí ya están ya están siendo no son no son una especulación sino son un hecho al mismo tiempo como lo decía Zasarra Tollón tenemos en América Latina en particular en México pues esta conversación de todavía hacer una nueva cosa esta del petróleo etcétera entonces el tema es que nos vamos a perder de todo esto y el tema es por ejemplo con el tema la 5G que en México no se va a poder instalar al menos en el tiempo prometido que se supone que en el 2020 ya vamos a tener acceso a 5G pues eso también nos rezaga pero yo no sé si al mismo tiempo eso de alguna manera lo podamos convertir en una oportunidad no lo sé hoy no tengo la respuesta no es como que traigo aquí las respuestas de oportunidad para este momento no las tengo pero sí creo que debemos comenzar a pensar porque porque sí si nos vamos a quedar rezagados en tecnología si nuestro talento se sigue fugando al extranjero ¿no? entonces ¿qué vamos a hacer? analfabetas y ese es un nuevo analfabetismo en donde yo no veo una ventaja o sea la ventaja de no saberlo ¿cuál es? es como mi ventaja es no saber ok vives más tranquilo ¿cierto? ok pero no vives en el ritmo del mundo te vuelves incompetente si estamos en ese borde los países de primer mundo ahora que sí están haciendo estos planteamientos definitivamente lo van a construir y si no son los países son las marcas ya lo advertimos pero de que el mundo está girando que los arquitectos están replanteando el futuro que la tecnología está condicionando y poniendo opciones sobre cómo va a ser ese futuro yo no sé si es inevitable o no porque se pueden evitar poniendo una bomba atómica sí, exacto es que todo es tan o sea se puede pero de que va la tendencia en ese camino por eso Black Trend es un hecho o sea la tendencia está ahí muy clara lo vamos a ver en menos de una década estos primeros hipótesis hipótesis masivas esto nos lleva al punto 2 una nueva generación de control y administración ojo esto en manos de políticos es oro es la fórmula perfecta lo que estaban esperando ¿no? y si a esto le sumas intereses no solamente en el mundo de los políticos sí, evidentemente ellos son los primeros pero pues también las organizaciones es decir las marcas las instituciones y todas las organizaciones que creemos que hay qué buena onda no sé cualquier organización institución tiene ciertos intereses y tiene una agenda y si tiene acceso a esta tecnología va a usarla para su agenda y sus intereses es un hecho cualquiera de nosotros haríamos eso en su lugar entonces pensemos en países como China que son los que más ventaja llevan sobre esto porque además son los que creo que están mucho más arriesgados y mucho más claros en qué es lo que quieren no solo aquí sino en 300 años ¿no? tienen un plan mucho a largo plazo entonces tomemos en cuenta que no solamente son los primeros en implementar este sistema de monitoreo ayer recibió una noticia sobre que también son los primeros en utilizar diademas en las escuelas que te dicen que están pensando los niños o sea ¿por? ¿no? entonces todas estas cosas nos llevan a este tema nuevo control o sea quizás en algún momento el control fue la industrialización el dinero ¿no? la pobreza que hoy la pobreza evidentemente con esto y qué bueno que lo mencionas pues va a ser todavía una brecha mucho más amplia entre el rico y el pobre porque se va a notar más que nunca oye va a haber ricos analfabetas otra nueva línea de control sí entonces hay un nuevo sistema diseñándose ahora mismo y tiene que ver con toda la suma de todas estas tendencias esto que estamos hablando de futuro de las ciudades lo interesante es que vayas uniéndolo con todas las tendencias que hemos detectado en el pasado este es el show 20 ¿no? sí ya tenemos 20 tendencias analizadas únelas lo importante de estas tendencias de estas black trends es que vayas viendo estas señales que estamos recolectando para ti para dibujar este nuevo escenario ahora aquí viene algo importante en febrero 28-29 vamos a estar generando ah sí 28-29 28-29 de febrero del 2020 exacto vamos a estar generando un proyecto llamado FBS durante dos días vamos a traer a las mentes más importantes del mundo para que nos platiquen qué están pensando a las compañías más importantes del planeta sobre qué siguen los siguientes 5 y 10 años además de que vamos a hacer una selección de tendencias que definitivamente van a definir una de las décadas más radicales de la historia de la humanidad 2020 febrero 28-29 FBS próximamente van a estar abiertos de los tickets no puedes pagar por ellos solo puedes aplicar por un lugar los perfiles más adecuados en términos de innovación son los que tendrán un acceso al evento esto va a ser en la Ciudad de México y también les decimos que suscríbanse a Cápsula es un proyecto que hemos comenzado y quincenalmente lo comenzamos pese a todas las malas expectativas que John tiene respecto al correo electrónico sin embargo no me gusta no me gusta llamarle a newsletter porque no es un newsletter o sea por eso es que le pusimos Cápsula porque es como esta dosis que te tomas y que te da como un boost de energía para enterarte de lo que está pasando en el mundo de lo que está pasando en México y cómo puedes tú atrapar eso y bajarlo a lo que tú estás haciendo y por otro lado es una cápsula en el sentido de que te transporta a otras cosas creo que hoy en día sobre todo si estás en México lo entenderás perfecto estamos tan invadidos de información horrenda y no es que nosotros queramos cerrar los ojos ante esa información porque es algo que está pasando pero creemos que la última la única forma o alguna de las formas de compensar eso pues es a través de creatividad y por eso queremos pues también invadir sus correos con información buena y no solamente buena en el sentido de la curaduría sino pues que también contrarreste todo lo malo que está ocurriendo que nos está ocurriendo allá afuera entonces suscríbanse pueden hacerlo la manera más fácil es que manden un whatsapp al 55 83 69 59 59 y ahí mandan un whatsapp quiero escribirme a cápsula y ya está con eso su nombre y correo y ya está también no olviden las creative talks un podcast que está disponible en spotify en google podcast en itunes pongan creative talks y búsquenos también es una semana semana a semana tenemos un show que habla de creatividad de innovación entrevistas tenemos entrevistas con gente muy interesante cada semana y ya está creo que son los proyectos que tenemos en activo que pueden disfrutar esto fue un capítulo más de las black trends recuerden una tendencia cada semana yo soy John Black yo soy Fernanda Rocha no olviden suscribirse porque eso nos ayuda a nosotros y también les ayuda a recordar a ustedes que cada semana tenemos este show suscríbanse y denle like ese botoncito que está en youtube por favor por qué razón si todo este show te gusta si has venido consumiendo black trends y ya eres conocido de nosotros nos ayudas a llegar a más personas como tú si le das like a cada show si te suscribes evidentemente también eso le dice al algoritmo que este show está tomando relevancia y es que competimos contra todo tipo de personas en youtube si o sea sabemos que no vamos a hacer nunca este no sé no quiero decir nombres porque luego se ofenden pero no estamos aquí desnudándonos encuerándonos lo cual sería una buena idea un día hay que hacerlo para que digan ay te van a encuerar y ya no no es cierto o sea sabemos que nuestra audiencia es pequeña pero obviamente queremos llegar a ellos y contagiar cada vez a más personas y que al menos se enteren de lo que está pasando si creemos que le hablamos al 1% de la audiencia pero queremos llegar a todo ese 1% así que ayúdanos a llegar a gente como tú por favor cada episodio hazlo y si también quieres compartirlo en tus redes sociales genial cada semana en verdad hacemos un esfuerzo brutal por seleccionar por entender por procesar y producir agradecemos a Lady Bird que nunca aparece a cámara pero Lady Bird es justo la persona que está detrás de cámara haciendo posible este proyecto gracias a todos los que hacen posible todo esto y a ti por vernos episodio a episodio en las Black Trends chao nos vemos en el futuro y chau 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 Gracias por ver el video.